Otro día más viviendo en Bolivia, otro día más viviendo en Santa Cruz y al día de hoy quiero mostrarles algunas masitas, algunos pasteles, algunas empanadas algunas cosas ricas que venden acá para desayunar Son alrededor de las 9 de la mañana quiero mostrarles a ustedes también que se puede comprar aquí una de las cosas que se puede desayunar aparte de las que ya les mostré, les hice un videito y todo se lo voy a dejar por aquí para que le den clic y vayan y lo vean las cosas que voy a mostrarles ya las he probado pero esta vez quiero que ustedes vean cómo son, qué tienen por dentro y yo les voy a explicar más o menos a qué saben, de repente cómo están hechas Una peculiaridad que tiene Santa Cruz en general toda Bolivia es que puedes conseguir comida muy, muy económica puedes conseguir desde almuerzos de 10 bolivianos que sería aproximadamente $1.50 pero ese tema se lo estaré hablando en otro video mostrándole un poquito más de la gastronomía de Bolivia en cuanto a los almuerzos porque hay mucha, mucha tela que cortar en ese tema bueno ahorita voy a entrar a ver si compro unas salteñas pero a ver si hay sin picante vamos a ver si conseguimos porque normalmente esto se vende súper temprano voy a comprar una sola para que la abramos por la mitad y pueda mostrarles a ustedes qué es lo que trae una salteña amiga me puede dar por fa una salteña de... sin picante por fa no hay picante solo picante ya dame una por fa la vamos a arriesgar por esta vez tranquila que es para llevar ahí está muchas gracias bueno y ya tenemos nuestra salteña vamos a ver qué más conseguimos por acá por esta misma avenida la tuve que comprar de picante porque ya no había salteña sin picante trataré de explicarles a qué sabe o cómo sabe con picante ya que no estoy muy familiarizado a estar comiendo picante porque no me gusta tuve una muy mala experiencia de pequeño y así que tuve que dejar hasta ahí bueno y logramos comprar una empanadita de charque que es una empanada con carne mechada ya van a ver más o menos que tiene por dentro es muy diferente a lo que sería una empanada venezolana o a un pastelito venezolano y en vista de que no conseguimos más lugares donde venden empanadas o las otras cosas que quiero comprar para mostrarles voy a caminar a otro lugar a ver si podemos conseguir casi todo el día hace un calor terrible acá en santa cruz hace mucho mucho calor imagínense el solazo que uno lleva caminando todo un rato por aquí no venimos acá al mercado 4 de noviembre a ver si podemos conseguir algo más de lo que estábamos buscando para bueno empanadita de queso tiene me va a dar dos por favor no tiene para llevar no tiene para nada de pollo ya me va a dar dos por favor como se llama eso redondito? me va a dar uno por favor ¿cuánto vale el masaco? uno por favor nada uno por favor Definitivamente tenía que haberme venido primero para este mercado Porque ya había de todo Ya conseguí todo lo que estaba buscando para mostrarles Ya vamos a ir a mi casa a probar todo Incluso conseguí un cuñapé diferente al que ya yo había probado Así que también sería una nueva experiencia para mí probar un nuevo cuñapé Y después de pasar como dos horas buscando todo lo que quería mostrarles Ya lo conseguí Cuñapé frito que es primera vez que lo voy a probar Así que quédense para ver qué tal es Empanaditas de queso Salteñas de... Conseguí masaco de yuca con carne Que aquí le dicen charque Y masaco de plátano con queso Ahora sí, te voy a explicar Voy a ir probando y le voy a ir explicando cada una de las cosas Por lo menos todo lo dividiendo Porque quiero mostrarles lo que trae por dentro Esta es una empanada de carne Totalmente diferente a las empanadas de Venezuela Porque a esta le ponen papa La condimentan la carne o el charque como le dicen acá Pero es rica La empanada de pollo Trae pollo Bueno, esta estoy viendo que también trae huevito Pedacitos de zanahoria igual trae papa Igual que la empanada de carne O sea, igual es rica Imagínense, todo esto me lo tengo que comer yo ahorita Ahora vamos a probar las empanadas de queso Son empanadas normales Como los pastelitos comunes de Venezuela Con su masa de harina de trigo Igual que las otras dos empanadas Fritas Con aceite Y listo Simplemente masa Queso Y más nada Ah, una cosita Hay unas empanadas acá en Bolivia Que le agregan azúcar impalpable Así en polvo por encima Le da otro toque Y la mayoría de las empanadas Siempre le agregan un toquecito de azúcar Puro queso Ahora le toca el turno al masaco de plátano El masaco de plátano Sencillamente es plátano cortado A tu gusto Lo fríes hasta que ya esté un poquito doradito Después lo colocas en un tacú Si no sabes que es un tacú Es esto que está aquí Y ahí lo trituras Lo trituras Lo trituras Y le vas agregando queso Hay unas personas que a sí mismo Lo hacen una bolita O lo hacen cuadradito Depende de cómo lo quieras servir Sería más o menos así Yo soy amante del plátano frito Y al queso Así que esto es vida para mí Le voy a mostrar esto Primera vez que lo como Esto es un cuñapé frito Normalmente el cuñapé Tiene una bolita Le voy a mostrar una foto aquí No lo conseguí Normalmente se consigue en la tarde Porque no predomina tanto Como desayuno El cuñapé es Almidón de yuca Triturado con queso Hay distintas maneras de hacerla Por lo menos este La primera vez que yo lo pruebo frito Es un poco chicloso Por el almidón Como lo pueden ver Y tiene bastante aceite Ahora le voy a mostrar La salteña Es un desayuno Muy muy famoso Y reconocido acá en Bolivia Esto es una masa Un poco dulce Y el contenido Bueno Es pollo Sazonado Carne Igual tiene trocitos de papa Tiene huevos ancochados Voy a sufrir un poquito Porque es de picante A mí no me gusta el picante Pero Lo voy a hacer por ustedes Pica Menos mal que tengo mi juguito aquí Bueno, ahorita con la boca picando Vamos a probar Lo que sería el masaco De yuca con char Lo mismo que el masaco De plátano O sea, el mismo procedimiento Pero con yuca Y con carne esmenuzada Esmechadita Y eso sería todo Lo que les voy a mostrar De lo que probé Y como dato curioso Para contarles Les comento Que por lo menos Las empanadas De pollo De queso Y de char Que vendría siendo carne La podemos conseguir Al horno Y la podemos conseguir frita La salteña La podemos conseguir mixta De pollo De carne Depende de cual sea tu gusto Con picante O sin picante Hay otra comida Que no logré conseguir Que se llama sonso Acá en Bolivia La palabra sonso Se refiere a una persona Poco ágil O en pocas palabras Alguien tonto Entonces a veces Un poco ofensivo Pero el sonso No es más que yuca Igual molida en el tacú Con queso Y lo colocan al horno Unos minutos después Para que termine De retirse el queso Es mucho más delicioso Otro dato curioso Es que la mayoría De estas cositas De estas masitas Predominan en la tarde Excepto Empanada de pollo Y la empanada de queso A veces la de char Que es poco frecuente La salteña Esto es algo Súper importante Para la gente de Santa Cruz La salteña A eso de las 3 de la tarde Normalmente las personas De acá de Bolivia Lo digo por las personas De Santa Cruz He visto que van a tomar el té Dicen vamos a tomar el té Van a un lugar Donde venden café Venden mazanilla Venden té Y lo acompañan Con masaco de yuca Masaco de plátano Con el sonso Y con los cuñapés Otra cosa que quería comentarles Era que acá venden tamales El tamal es Como un bollito Como nosotros le llamamos En Venezuela Igual envuelta En hojitas de mazorca O de maíz O de jojoto Como le decimos nosotros Y también predomina A la hora del té Y eso sería todo Lo que les voy a mostrar De lo que probé Y tomándome el juguito Que queda para pasar El picante de la salteña Quiero despedirme Quiero darles las gracias Por ver el video Y si es primera vez Que estás por aquí No olvides suscribirte Sería una ayuda Muy grande Para mi canal Y si te gustó Ya sabes Dale el pulgarcito arriba Suscríbete Activa la campanita Para que cuando yo monte Otro video Te llegue la notificación Y seas el primero Que puedas ver el video De esta manera Por acá Te voy a dejar el botón Para que te suscribas Si no quieres ir allá abajo Y por aquí Te voy a dejar un video Para que lo veas Un video recomendado Y eso sería todo Así que Chao, chao